Bueno, seguimos desde el stand de Agritotal en la Precid 2013. Estamos en esta oportunidad con Gustavo Ferraris de Intapergamino. Gustavo, hoy diste un taller acerca de nutrición de soja. Comentanos cuáles son las pautas más importantes, son los nutrientes más importantes a tener en cuenta y cuáles serían los umbrales para trabajar. Bueno, yo empecé mi presentación mostrando que la brecha de rendimiento, digamos, entre una soja que tiene todo el paquete de insumos, de tecnología de manejo y una que solamente se siembra es de alrededor del 20 al 25%. Entonces, dentro de esa brecha tecnológica, nosotros tenemos que explorar el manejo estratégico de los insumos para capturar esos rendimientos y a su vez siendo económicamente rentable. Sin lugar a dudas que dentro de ese paquete de insumos, los fertilizantes por su costo, su impacto en los rendimientos, son de los más relevantes. Yo segmenté mi respuesta en los distintos elementos. Nitrógeno, ¿no es cierto?, depende mucho de la demanda del cultivo. Cultivos de alto rendimiento, con una buena condición hídrica, creciendo activamente, son los que tienen mayores eficiencias y mayores respuestas a la fijación biológica de nitrógeno. A medida que aumenta el rendimiento, el porcentaje de respuesta aumenta. La tecnología de los protectores bacterianos ha sido, creo, el de los desarrollos cercanos, el más exitoso. Y fenómenos como las sequías, la falta de fósforo o las compactaciones, restringen y limitan fuertemente la fijación. En el fósforo hicimos mucho hincapié en las estrategias de largo plazo. Muchas veces los cultivos responden más a la estrategia de años anteriores que a la dosis puntual de fertilizante que se está agregando este año. Porque es un elemento de larga residualidad, donde una buena secuencia de fertilización va acumulando fracciones lábiles, que retroalimentan la nutrición de los cultivos siguientes. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones año a año, conocimiento del nivel de fósforo en el suelo, la siembra es una herramienta de mucha utilidad. Porque nos dice la expectativa de respuesta que tenemos, cuanto más bajo sea el fósforo, mayor esa es la expectativa. Y también nos orienta acerca de la dosis. Nosotros tenemos mayores exigencias de dosis cuando tenemos niveles de fósforo más bajos también. Una consulta, ¿por qué pasa esto en soja y no en los demás cultivos cuando se dice que la fertilización de años anteriores afecta mucho más que a un maíz o a un trigo? ¿Por qué sería esto? En realidad sucede con todos los cultivos. El fósforo es un elemento que tiene residualidad, digamos. Entonces, cuando el fósforo que nosotros aplicamos a un cultivo, la eficiencia de recuperación en este momento no supera el 30%. Entonces, el 70% restante queda en el suelo. Entonces, del fósforo que toma un determinado cultivo, la mayor proporción proviene del fósforo del suelo, más que del fósforo del fertilizante. Entonces, el efecto de las fertilizaciones anteriores es muy importante para el pool ese que tenemos asimilable en los suelos. ¿No es cierto? En cuanto a los micronutrientes, ¿qué niveles de respuesta estás teniendo? Los micronutrientes son un conjunto de elementos que se caracterizan, digamos, porque se encuentran en concentraciones extremadamente bajas, tanto en la planta como en el suelo. No porque su impacto sea pequeño. Recientemente se ha indagado la posibilidad de incrementar los rendimientos de la soja, destacando al boro como el elemento de mayor importancia. Y nosotros hemos visto que las mayores respuestas y más consistentes se encuentran en cultivos que sufren algún tipo de estrés. Por ejemplo, estrés tipo hídrico, desfoliaciones, que deben tener una recuperación, por ejemplo, después de un ataque de plagas. Son situaciones donde cerca del 50% de los ensayos nos han dado respuestas estadísticamente significativas. Cuando las condiciones son ideales, campañas húmedas, digamos, y cultivos que crecen sin limitaciones, ese porcentaje de sitios se reduce aproximadamente a un 25%. Entonces, más que una tecnología para alcanzar los rendimientos potenciales, lo vemos como un factor de mitigador del estrés, digamos. Muy bien, bueno, Gustavo, muy claro, como siempre, te agradecemos mucho que nos hayas visitado. No, no, gracias por la nota.